Shalom Aleichem, bienvenidos, muchas gracias siempre por la invitación. Baruch Hashem, hoy vamos a estudiar leyes de Selijot, entrando en Rosh Hashanah. Primero, leyes de Selijot, leyes de Selijot, empiezan exactamente mañana desde la mañana. Vamos a tocar leyes hoy, vamos a tocar qué se hace y por qué se hace la Selijot, y tres, tocaremos qué simbolismo tiene el toque de chofar dentro del rezo de Selijot. Entonces tocaremos esas tres cosas. Entonces primero algunas leyes, historias de Selijot, y después tocaremos lo de Nochofar. Entonces nosotros sabemos, y ustedes ya saben creo, que a partir del primer día después de Rosh Hashodesh, Elul, el mes de Rahamán, de Misericordia, de Rahamín, de Misericordias. Entonces nosotros conocemos que por la historia, Moshe Rabbeinu, en el monte Sinaí, subió por segunda vez a plorar perdón por nosotros en el monte, al frente de Hashem en el monte Sinaí. Y pues claro, cuarenta días después, él bajó las segundas tablas de la ley. Entonces, él subió ¿cuándo? En Rosh Hodesh, el Lul, o sea, en este instante, bueno, de pronto ayer o hoy. Entonces subió el primer día del Lul, y él empezó a implorar a Hashem por perdón que perdonara el pueblo por la transgresión del becerro que ustedes conocen de oro y la historia. Entonces nosotros tenemos entendido que en esos cuarenta días, si Moshe Rabbeinu subió y obtuvo el perdón de Hashem que pudieras perdonarnos, significa que son días, conforme nuestro Sajamín, de Raham, de pura bondad. De Hashem, ¿sí? Y empieza a salir al campo, a conocer a sus personas, a su pueblo, incluso hay momentos, más adelante va a cambiar su silla de Rahem, se sienta, por eso nosotros decimos en Selijot, ¿sí? Él, 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 melequise a Rahamín, él, él está sentado en la silla de Rahamín, ¿sí? Entonces, a saber que él está sentado en la silla, es cuando imploramos a él los trece atributos vayabod. Y eso es lo que vamos a tocar hoy, y al final, con entender el shofar, ¿qué deberíamos estar pensando en el momento de que están tocando el shofar durante la Selijot? No vamos a hablar de meditación cabalista, no. Cuando lleguemos a las leyes de Rosh Hashanah, hablaré de meditaciones que debería estar pensando durante Rosh Hashanah, el toque de los shofar, cien toques. Por ahora no estamos en esta sección, estamos en los Selijot, ¿ok? Entonces, como historia, los sefarditas lo hacemos desde ya, porque Moshe Rabbeinu lo hizo. Los ashkenazí no lo hacen desde ahorita, lo hacen desde después, ¿ok? Lo hacen a diez días antes de Yom Kippur. Y claro, esto es no contando Shabbat, por favor. No se cuenta Shabbat. El tiempo más preciso para Selijot es esto, mira. Es desde la medianoche. Ahora recuerden, la medianoche varía basado en qué país está ciudad. Aquí la medianoche nosotros sabemos, uno dice, oh, es a las doce. No, no es a las doce. Si ustedes tienen la aplicación de horarios halágicos, podrá saber exactamente cuándo es medianoche usando la aplicación. Entonces, usando la aplicación, ahí la pueden tener. Listo, sigo acá. Bueno, entonces, depende de dónde está la aplicación. Aquí dice doce y dos minutos. Ok, ahí es. Depende de qué horario usted está. A veces son las doce y media, doce y veinte. Tiene que revisar. Si usted está escuchando esta enseñanza de otro lugar. Tienen para, tienen que tener en su mano Selijot. Desde la más económica, después hasta Sefardita, Shentof o a los que siguen Marroquí. Ahora, yo no estoy mostrando en ningún momento a ninguna Selijot de Ashkenazi, ok. Sefardita. Entonces, hay que tener una de estas. Si se pide que, por favor, no haga la Selijot con fotocopias. Por favor, esfuércese bien en obtener un libro de Selijot. Hay Selijot desde 35 mil pesos, incluso gratis en Israel. Incluso con aplicaciones gratuitas, si lo quiere hacer todo en hebreo. Ok, entonces, por favor. Pero nada de coger un libro y fotocopiar. No recen a Hashem con fotocopia. Por favor, no es bueno para el momento de pedir misericordia. Listo. Entonces, sigamos acá. ¿Dónde se hace la Selijot? En la Beit HaKineset. No en la casa. No, yo quiero hacer la Selijot en mi casa. No en la Beit HaKineset. Ahora, claro, las circunstancias cambian. Pero mínimo se está pidiendo para estudiantes de Torah. Que debería ser todos nosotros. Que estudian hasta tarde en la noche. Ok, vengan, por favor, lunes y jueves. Y ahora, claro, estos son acuerdos que se llegan en la comunidad porque viven lejos. Se conectan por internet. Lo hacen desde su casa. Pero días que se saquen, se aperturán. Lunes y jueves en la sinagoga. Ok. Recuerden, si van haciendo preguntas ahí en el chat, yo puedo ir respondiendo al mismo tiempo. Ok. Si es de este momento del tema. Entonces, hay que tener el libro. Ok. En las comunidades, se acostumbra a levantarse temprano en la mañana. En las primeras horas de la mañana. O sea, no estamos hablando una de la mañana, sino antecito. Cuatro, cuatro y quince, cuatro y veinte de la mañana. O sea, levantarse y hacer celijot. Plegarias de, perdón. ¿Listo? Preguntamos, ¿por qué tiene que ser a las cuatro, cuatro y quince, cuatro y veinte de la mañana empezar celijot? ¿Por qué no a las doce y media? ¿Por qué no a otro horario? Primero que todo, Hashem está sentado en su trono de misericordia. Durante de seis de la tarde alrededor. Estoy hablando de horarios, ok. Hasta la medianoche, que es las primeras horas de la noche que llegó bajo el sol. Es para que se entienda. No es que realmente hay un trono, pero el trono de Hashem se sienta en su silla de justicia. Y en la noche, ruise a la justicia. Después de medianoche, se hace tikkun hatzot. Ya voy a explicar qué es eso, pero se sienta Hashem en su trono de misericordia. Entonces, ahí se puede empezar a clamar a Hashem. Entonces, desde ahí en adelante, no lo pudiera hacer. Pero como somos sefarditas, madrugamos temprano. ¿Y por qué a las cuatro y veinte? Porque a las cuatro y veinte, la mayoría del mundo está dormido. Y no hay nadie que lo interrumpa. No hay trancón para ir a ser y jod. No hay interrupción. La familia, los hijos se están durmiendo. Claro, para que usted pueda implorar a Hashem. ¿Me hago entender? Entonces, por favor. A las doce, a veces, todavía le están escribiendo. Todavía los niños están despiertos. Todavía hay ruido en la calle. ¿Me hago entender? Entonces, por favor. A esa hora lo hacemos por mayor concentración. Nuestros Hashem dicen que para estudiar Soar, ¿cuándo se debería hacer? ¿Sí? Se estudia Soar cuando tenga menos interrupción. ¿Y cuándo es? Pues en la noche. Listo. Los tamideja jamí, los bajur yeshiva, que estudian en la yeshiva, si estudian hasta tarde, entonces, claro, deberían hacer algo. Pueden hacer la selijot más temprano, una de la mañana. O también lo pueden incluso extenderse hasta menja. Pero los estudiosos, bajur yeshiva, de los estudiantes, pudieran hacerlo en minja, pero con minja. ¿Ok? Listo. Sigamos acá. Esto es una pregunta a los que están conectados. ¿Ok? Treinta y cinco personas, Baruch Hashem. Pregunto. ¿Qué es más importante hacer? ¿El tikún jatzot o la selijot? ¿Ok? Importante esto. ¿Ok? Porque el tikún jatzot es una serie de salmos y poemas de arrepentimiento y sobre también de la destrucción del templo. Entonces, está tikún lea, tikún rejel. Se hacen. Es importante que dice, estoy con el Yacúd Yosef, ¿ok? Estoy con las leyes de Rabinovada Yosef, que es lo universal, lo principal para la mayoría de los sefarditas. Claro, las leyes varían basado si es de otro, como digamos, marroquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más importante? Bueno, nadie ha respondido. El tikún jatzot. Dice, Ayacúd Yosef, que si una persona tiene que escoger entre tikún jatzot y selijot, hace tikún jatzot. Tikún jatzot. ¿Ok? Si tiene que escoger por tiempo tikún jatzot. Siempre es más importante. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que hacer tikún jatzot y después selijot. Tikún jatzot se puede hacer desde medianoche. Puede hacer tikún jatzot, ir a dormir y levantarse a las 4 de la mañana, hacer selijot. No hay ningún problema. Bueno, en el mundo nosotros, yo, marroco, nosotros hacemos tikún jatzot antesito de empezar a selijot. ¿Ok? Pero cualquiera de los dos está bien. Solamente sepan que no se hace selijot sin haber hecho tikún jatzot. Yo no lo digo. Yo no lo digo. Sorry. Ah, Rabino, me añadiste más rezos. Ok, acostúmbrate. Ahora, si no lo quieres hacer en hebreo, hazlo en español hasta que te acostumbre. Ahora, claro, esta enseñanza está dirigida a personas que están comenzando judaísmo, que de pronto llevan un año de conversos, tres años de conversos. Entonces, están comenzando. ¿Se entiende? Esta misma enseñanza, yo no le daría a un yehudí. El yehudí de nacimiento, que yo observando Torah desde el principio, él ya hace tikún jatzot. Y lo hace rápido. Igualmente, como nosotros ya hemos aprendido a rezar rápido, ¿sí? Shajarit, al principio las personas se demoraban tres horas, y ahora se pueden demorar 45 minutos, media hora. ¿Por qué? Por la práctica. Entonces, tikún jatzot también se puede hacer rápido. ¿Ok? Listo. Sigo acá. Ya voy a responder preguntas, ¿ok? Sigo acá. Dice. No se pone tefilín y nada de eso. No hay distracción. Directamente a rezar a Hashem. Sigo y leo aquí Yaku Yosef. El Selijot, este tiempo está hecho para incrementar los rezos y plegarias a Hakadosh Baruj Hu. Madrugar es necesario porque hay rezos dentro de la Selijot que dice, levántate, tú que duermes. Poemas, que levántate. ¿Sí? Entonces, hombre, tú que duermes, tú que duermes, hay que despertarse. Ahora, claro, está hablando del mundo, de lo espiritual. Estás dormido espiritualmente. Despierta y ha guardado mis bod, y haz buenas acciones. ¿Sí? Hazlo. Listo, entonces, a eso. Pero para, de una vez, me levanto en la mañana. Tikkun Hatzot, ya lo expliqué, Rafael. Es una serie de salmos de corrección sobre la instrucción del templo. ¿Sí? Anhelando. Ahora, si vas a todas las halajot de Tikkun Hatzot, bueno, son opiniones. Sentado en el piso, lamentándose. Cuando yo fui a Israel, la gente hacía Tikkun Hatzot con, para que lo puedan entender, con un saco de costal de papa, que es bien rasquino, ¿sí? Para incomodarse. Entonces, hay varias tradiciones, pero el Tikkun Hatzot está. Ahora, el Tikkun Hatzot no está en los Selijot, toca comprarlo aparte, pero el de Marroco sí está junto al mismo tiempo. O lo pueden buscar en internet y lo descargan. Bueno. Ahora, el Tikkun Hatzot durante estos 40 días sí se debería hacer. Y también todos los días. Pero, si una persona toma sobre sí hacer Tikkun Hatzot, siempre debería siempre hacerlo. Si usted no tiene esa costumbre, dice, está bien. Pero, por lo menos esos 40 días, sí debería esforzarnos. Ahora, voy a tocar un término aquí que se llama Yag Midot. ¿Ok? Las diez, los atributos de Hashem. ¿Ok? Que nosotros conocemos como Kerra, Kumb, Hanum, Erek, Apaym. Lo conocemos. Los tres atributos de Hashem. En esos tres atributos se llama Yag Midot. ¿Ok? Entonces, voy a decir trece atributos. ¿Ok? Es importante que durante la Selijot no es hacerlo a velocidad. Hay secciones que se hacen rápido. Pero, digamos, secciones como Aneinu, Avinu, Aneinu, Aneinu. Se hace pausado para traer arrepentimiento y que yo me pueda conectar. Bien, porque si lo hace rápido, uno a veces no se conecta. Hacele a Man Shemeha, Hacele a Man Shemaka, Hacele a Man Yivitaka. Hay que hacerlo también. Estamos hablando de los que tienen el libro de Selijot. Sí, correcto, Joseph Carrascal, gracias. Dice aquí, usualmente Tikkun Atsore está en Sidurim al principio. Depende del Sidur. Son una serie de sabemos y súplicas que se divide entre Tikkun Lea y Tikkun Rahel. Muchas gracias. Hay que estudiar el libro de Selijot para saber lo que está diciendo. Para traer Teshuvah, ya dije eso. Para ajustar y poner la báscula del juicio a favor nuestro. Con rezos y con buenas acciones. Con buenas acciones. Ahora sí, ya por fin tengo aquí, que en la mañana no lo tenía, significados de la palabra Elul. Elul. Elul es Aleph Lamed Vav Lamed. Conocemos y es Elul, el que nosotros conocemos es Ani Ledodid Veldodidi. Que es, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Si yo me acerco a Hashem, Hashem se acerca a mí. Shuvah Alay, Shuvah Alechem. Si acerques a mí, yo me acerco a ustedes. Es condicional. Si no te acercas a Hashem, Hashem no se acerca a ti. Ok. Listo. Otra es que conocemos nosotros en San Devarim y dice Estamos hablando de Aleph, Lamed, Vav. Y la última es Que significa Circuncirá Hashem tu corazón y al corazón de tus hijos. Ok. Entonces Hashem promete abrir el corazón del pueblo de Israel para acercarse a él. En vez de Lul. Ok. Y el último que también se encontró es Esta frase está en Purim. En la Megileister también. Dice ahí O sea, el hombre Eso lo conocemos Y mandar regalos a un hombre, a su compañero y caridad a los pobres. Entonces, aquí tenemos Uno, acérquese a Hashem. El otro es Circuncilla tu corazón de ti y de tus hijos. Quita todas esas cosas negativas de caos que tienes en tu vida. Y, ¿y qué dice aquí? Circuncilla. Significa, hace un pacto con Hashem de renovación. Y mandar regalos a hacer buenas acciones. Este es el mes para tener un buen favor. ¿Bien? Claro. Ok. Ahí está. Si lo quieren después, yo se lo puedo mandar en una foto. Listo. Preguntan acá. Tanto hombre como mujer, ¿hacen los rezos o existe alguna diferencia? Listo. Como la celijote está sujeto a tiempo, ¿ok? Entonces, las mujeres no están obligadas. ¿Ok? No están obligadas. Si quieren aprender, vayan, asista, madruguen, baruch Hashem, con su celijote y hágale. Pero deberían estar, vesrat Hashem, casadas. ¿Sí? Teniendo hijos y enseñando Torah a la Torah viviente, que son sus hijos, ¿no? Y yo creo que estaría muy cansada para madrugar. A las cuatro de la mañana, conforme la guemara, los bebés se despiertan. ¿Sí? En la tercera o cuarta hora, para distinguir los diferentes tiempos. Y imagínese una mujer que se despierta el bebé, tiene hambre y está por allá. Haciendo celijote. Entonces, damas, si ustedes quieren ir y asistir a Sahu Buru. Cuando digo obligadas, no significa que no lo hagan. Significa que si quieren, lo pueden hacer. Pero, por favor, no quiten sus total responsabilidades. Y si van a dormir menos, siempre acordarse que durante el día hay que estar, hombres y mujeres, felices. Porque a veces dormir menos puede ser que uno esté un poquito de mal humor. Entonces, hay que cuadrar bien el tiempo. ¿Ok? Bien. Mire, todos los mandamientos que están sujetos a tiempo, las mujeres no están obligadas a hacerlo. ¿Ok? Por favor. Entonces, cuando dice Tecún Hachot, Selijot, están sujetas al tiempo. Entonces, no, 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 no piense. Uy, ahora me toca a mí también. No, no, no tienen que hacerlo. Entonces, las mujeres que están conectadas aquí es porque van a obligar a sus hijos, a los que son judíos, ¿no? Sus hijos o los que quieren Torah o a su esposo. Esposo, estuve en la enseñanza. Usted, mi responsabilidad es despertarte y tú vas, vas. Ve, 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 vete, por favor. Ve, ya, 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 ya. ¿Ok? Esa es tu responsabilidad. Y los mandamientos que haga su esposo o su familia o su hijo o su tío o no sé. Entonces, ellos son, van a tener el mérito de hacer eso a través de que tú lo despertaste. Hasta que, por ejemplo, imagínese, tan fácil que uno gana mérito como si uno hiciera la misma Selijot. Bueno, y pudiera seguir durmiendo, dama, mientras que el hombre está rezando. Así se ganan ustedes el Olamabá, página Berajot, página 18, si me acuerdo bien. Sigo acá. ¿Ok? Se acostumbra que si va a escribir cartas o un correo electrónico durante estos tiempos, ¿ok? Entonces, uno lo escribe en el Shana Tova Tikat Bu Bete Hatemu. ¿Listo? Que significa para un año, bueno, y que se inscriban y se, tradición, y que se confirme o que estén seguros. ¿Listo? Bueno. Entonces, esos son costumbres que se hacen. Entonces, ahora seguimos aquí otra, siguiendo con el Selijot. Es importante, hombres, y que están, cuando se llegan a las secciones de responsa, hay que responder. ¿Ok? Vayabor, amonay, panabayikra. ¿Ok? Entonces, amonay, amonay, kel, rajum, vejanum. Es necesario pronunciar. Es necesario estar conectado durante ese tiempo. Por favor, hombres, hagan las responsas. También las respuestas de Shema. Hay varias respuestas en el Selijot. Pero, si responde, se une al Minyan y sube más rápido. Incluso, hay rezos de Arameo dentro de la Selijot. Y uno dice, pero Arameo no se debería hacer. Si hay Minyan, va directamente en los rezos hacia arriba. Porque ese es un idioma que la Gemara dice que los ángeles, no dice que no entienden, sino que se les hace un idioma raro. Raro. Así lo explica, ¿no? Entonces, espero que no entiendan lo mismo. Pero bueno, sigamos acá. Tenía aquí. Listo. Por favor, hay algo clave aquí que me quiero hacer en paréntesis. Cuando llega a la sección de Shema, solamente Hassan dice Shema una vez. Porque se ha alcanzado a ver que Shema Israel y este Shema Israel. No, Shema Israel responde. Recuerden, no se puede hacer dos Shema Israel porque no hay ninguna, dos deidades. No hay dos dioses. Solamente hay Hashem Ejad y Shema Ejad. ¿Listo? Listo. Sigamos acá. Se hace el Tikkun Serijot. No vamos a tocar todo Serijot, pero hay que estudiarlo. Y después hay que hacer Kadish. Se hace un Kadish. Ese Kadish hay que diez hombres. A veces la gente se va, no tiene que haber diez hombres. Dice acá, eso sí es importante. Los hombres de pronto no sabían esto. ¿Listo? En la Serijot, durante los Bayabor, hay quienes acostumbran a hacer sonar el Shofar, hay un orden, pero el Shofar, durante que los Yagmidot, los atributos de Hashem. Dice Yacuyosef. Algunos acostumbran. Él no está diciendo que no. Está diciendo que algunos acostumbran. Entonces, si quieren tocar el Shofar, por lo menos Marocco sí. Si quieren tocar el Shofar durante el Bayabor, Amonay, Panebay, Krab, Kedera, Jumbe, Kanumbe, Erika, Paim, Brahe, Svemet. En adelante, todo ese tiempo mientras que se dicen los tres tributos, se toca el Shofar. Si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo, bien. Pero ya vamos a hablar de la importancia al final de la enseñanza, los últimos 20 minutos, porque es importante el Shofar. Entonces, se puede tocar, claro. Sigo acá. Basado en un pasaje que dice en Amos, capítulo 3, 6, dice, Es posible que suene el Shofar en una ciudad y el pueblo no tiemble, temblar, ¿sí? Entonces, el Shofar causa, ¿sí? Causa, temor. Temor, listo. Sigo aquí, terminando ya esta sección. En el mes de Lul, es más propicio para revisar su comportamiento personal, aumentar la Torah, las buenas obras, como ya dije, arrepintiéndose de las malas acciones, comportarse en su mejor comportamiento durante este mes, ¿ok? A cambiar sus motivos para los motivos de Hashem. Eso es justamente lo que debería hacer el Shofar. Despertar la vibración dentro de uno, para que se pueda mover por fin la luz dentro de ti. Para despertar al pueblo a Teshuva, para que puedas cambiar sus cualidades, ¿ok? Ahora, la persona que rece en la Selijot, en el Hassan, o en el Shariot Zibur, debería ser una persona temerosa de Hashem. Temerosa de Hashem, muy importante, no cualquiera puede hacerlo. Bueno, sigo acá, dos párrafos y después entramos en el Shofar. Durante este tiempo, es necesario revisar Tefilín y Mesuzot de su casa, ¿ok? De acuerdo a la Al-Ajá, no es obligación revisar las Mesuzot y los Tefilín. Sí, sí, ¿ok? Fueron escritos por un Shofar experto. Y si fue escrito por un Shofar experto, lo puede revisar después de varios años. Algunos dicen dos, tres años, dos años y medio, tres años. Algunos hasta dicen cinco, pero bueno, tres años está bien. Si usted sabe que fue un Shofar experto. Si no, usted no sabe quién lo escribió. Y nunca ha visto la Mesuzah y solamente la compró en la judaica. O sea, por favor, tienen que verla, ¿ok? Incluso cuando usted compra una Mesuzah, es necesario que la vea y no confíe solamente que tiene un sello Kasher. Porque puede ser Kasher que tenga todas las palabras, pero de pronto no Kasher porque se cayó una letra, se secó, no sé. Se mojó. No sabes. Entonces es necesario ver. Ahora, aquí hay algo más peligroso. Lo más peligroso es que solamente tengo una Mesuzah en mi casa. O no tengo ninguna Mesuzah en mi casa. Y en otra ocasión estudiaremos lo que significa Mesuzot plural. Y la protección que trae la palabra en la guematría Mesuzot sobre Shindalet en su casa. Una Mesuzah no cubre de los Shindalet. Dos Mesuzot, sí. Mínimo dos Mesuzot. Conforme a una opinión. Pero deberían estar en todas tus casas, en todas tus portones, en todas tus Mesuzot. Entonces, por favor, hay que tener Mesuzot, Kasher, en su casa. Si el año pasado tenía una, este año hay que tener dos. Hay que ir aumentando en tenerlas en todas las puertas, por favor. Y revisarlas bien, ¿ok? Sigo acá. Después, para hacer las Selijot, cuando se levante temprano, se volvió a mencionar. Tendrían que hacer las leyes matutinas. ¿Ok? Porque se despiertan leyes matutinas. Si hace Tikkun Hatsot, si ya no lo hizo a las dos y media. Tikkun Hatsot. ¿Ok? Tikkun Lía, Tikkun Rehé. Y después empezar las Selijot. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Tengo aquí una sección de presentación de PowerPoint. Listo. Miren, es una pantalla. Y se me olvidó poner uno ahí. Entonces, voy a mencionar el primero. ¿Ok? El primero es la forma que los reyes, pongan atención, anunciaban sus decretos, eran acompañados con trompeta. Claro, cuando diga trompeta, por favor, shofar. ¿Ok? Entonces, con shofar. Se anunciaban sus decretos con shofar. Cuando Hashem entregó la Torah en el monte Sinaí, dice los jazamim, la que era con sonido de shofar. ¿Sí? Con shofar. Con sonido de shofar. Entonces, ¿para qué? Para anunciar los diez palabras, los diez mandamientos con shofar. Entonces, Hashem lo hizo, los reyes lo hacían. Entonces, al tocar el shofar estamos diciendo, primero que tenemos, si, tocando, es, los decretos de Hashem hay que cumplirlos. Dale, recuérdelos. Listo, ahora sí. El sonido de shofar nos recuerda también, como ya dije, la revelación de monte Sinaí, lo que fue mostrado, el acontecimiento que asumieron nuestro pueblo de aceptar la Torah en sí. Entonces, nos deberíamos acordar, cuando suena el shofar, ¿de qué? De que aceptamos la Torah sobre nosotros. Entonces, escucha shofar, decreto de Hashem. Me acuerdo de monte Sinaí cuando yo recibí la Torah. Porque estuve ahí, ¿no? Listo. Ahora sí pueden mirar en su pantalla. Ahí está. Sirve para recordarnos las advertencias de los Neidim, de los profetas, comparadas al sonido de shofar, como declara aquí los pasajes, dice en Ezequiel 33, 4 y 5. Sí, dice. Cualquiera que oyera el sonido del shofar, y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, o sea, el shofar, viene el shofar y no pone atención. Viniendo la espada y lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, si estás escuchando la alarma de que viene peligro sobre mi vida, arrepiéntete, viene el día del juicio de Rosh Hashanah, ¿sí? Y no te percibes. Viendo que viene el juicio, eres culpable. Tu sangre será sobre tu cabeza. Si quieren, pueden mirar en Ezequiel los comentaristas y pueden buscar el contexto y a ver a qué se está refiriendo. En qué momento, ¿ok? 5. El sonido del shofar oyó y no se percibió. Su sangre será sobre él, más el que percibirá y librará su vida. Es el mismo pasaje siguiente, y es como repetido, ¿sí? Pero el que sí escuchó y percibió, su sangre será sobre él, más el que se percibirá y librará su vida. El que sí, sí, escucha el shofar. Los vallabor, las selijot, los maesí, toedín, de acercarse a jacadosh barujú. Entonces, sí que tenemos, tenemos librar tu vida. Tendrás un buen juicio. ¿Listo? El shofar tiene que ser parte con eso. Listo. Sigo acá en el siguiente. Miren en su pantalla. Listo. No lo puse aquí, pero también el shofar nos ayuda a recordar, hablando de aquí, que no percibir. Recordamos la destrucción de Beja Mikdash. El sonar de las trompetas de los enemigos. Así, cuando escuchamos el shofar, deberíamos tener en mente la reconstrucción de Beja Mikdash. Donde se tocaba el shofar para declarar el relujo de él. Cuando tocaba el shofar, incluso antes de empezar Shabbat. Eso no hay un día, sorry. Pero antes de empezar Shabbat. Suena el shofar, me acuerdo en Montesinaí. Suena el shofar, el decreto de los reyes. Suena el shofar para despertarme a mí, para liberar mi vida. Suena el shofar para recordar para volver a reconstruir el Beja Mikdash. Ahora, si usted lo quiere tener en una hojita, póngale una hojita. Está bien. Pero eso es en segundos. Ahora no estamos hablando de meditaciones, por favor, de las Kabanot que se hacen. Ya si quieren hacer Kabanot, bien. Pero a los que están comenzando nuevecitos, eso es yo lo que le enseño a los niños durante el jardín. O a los que están comenzando. O a las personas que llegan precisamente nuevos al judaísmo. Listo. Sigo acá. También sirve para la que da Yitzhak. Recordar la que da Yitzhak. Que es la atadura de Yitzhak. Quien ofreció su vida, Yitzhak. ¿Ok? Y que en vez de Yitzhak fue sacrificado. ¿Ok? Él, un carnero. ¿Ok? De la misma manera nosotros, todos nosotros deberíamos estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Sí, por el, por, en las aras se dice, por el, por mérito, por la que, por hacer Kedushah del nombre de Hashem. Entregar nuestra vida al servicio de Hashem. ¿Ok? ¿Para qué? Para que seamos recordados para bien. Listo. Siguiente. Despertar en nosotros una sensación de estremecimiento y temor que nos conduce a acercarnos a Hashem con humildad. Así debería ser. En Amos, ya lo toqué. Amos 3.8. Dice, ¿acaso es posible hacer sonar el chofar en la ciudad y que el pueblo no se entremezca? O sea, debería tener un corazón muy duro. No, el chofar causa esa vibración, ese despertar en el alma. Lo hace. No estoy entrando, por favor, en profundidad y todavía en, 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 en Kabbalah, en más profundo, pero aquí quiero hacer la enseñanza sencilla, incluso como que ha grabado la enseñanza. Entonces, para todas las personas que lo van a escuchar después. Listo. Sigamos acá. Avanzando en los, en los pasajes. Tenemos, ahora sí, miren, Sefanía 1.14.16. Y miren, por favor, el contexto y estudien estos pasajes si quieren, con los comentaristas, a ver a qué se está refiriendo. Importante. Entonces, aquí tenemos. Sirve para recordarnos de la proximidad del día de juicio. Claro. Rosh Hashanah. Ok. Sefanía 1.14.16. Dice, el gran día, dice aquí. Cercano está el día grande de Hashem. Cercano está muy próximo. Es amarga la voz del día de Hashem. Gritará allí el valiente. Miren los comentaristas. Se refiere al día de Rosh Hashanah y también se refiere al último, a los últimos tiempos. Listo. Dice el 15. Bueno, el 16. El 15 no es la, el 16. Día de Shofar algazará sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. ¿Sí? ¿En cuál día? Día de ira, aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenerimiento. Día de Shofar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos acuerda? Shofar, juicio. Buen juicio, despiértate, dale, rápido. Y se te acaba el tiempo. ¿Qué haríamos nosotros si no hubiéramos un juicio en Colombia, aquí en el centro? Si al lado del palo quemado. ¿Sí? Tendríamos miedo, ¿no? Y no vamos a tener miedo para el juicio de, en los cielos. Come on. Bueno. Sigamos acá. Estamos tocando algunos pasajes para interesantes dentro de la canada. Sigamos. Ishiyahu. Para que sepan, Ishiyahu, dicen Ashkenazi, Ishiyah, dice Sephardi. ¿Ok? Sekriya, Sekriyahu, Ashkenazi, Sephardi. Si no sabían eso. ¿Listo? Digo acá. Sigue para recordarnos la futura convocatoria de los exiliados. Los que están en la Galut. Del pueblo Yehudí. Para despertar nuestro anhelo. ¿De qué? De regresar. Y dice. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Siria y los que habían sido desterrados de Egipto. Y, uy, perdón, aquí me equivoqué. Adorarán a Hashem, perdón por copiar eso, ¿sí? En el monte Kadosh de Jerusalén. ¿Ok? Vosotros, todos los moradores. Hasta ahí. Listo. Listo. Me disculpan ahí por ese nombre. Me copié mal. ¿Ok? Listo. Sigo acá. Y ahora el siguiente pasaje. Sirve para recordarnos la resurrección de los difuntos. Como declara el pasaje en el mismo Ishiyahu. Ishiyah 18.3. Todos los habitantes del mundo. Dice aquí. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. Será cuando se levante bandera en los montes. Mirar cuando se toque la trompeta y escuchar. ¿Ok? Recordar resurrección. O sea, al fin de a cabo de los tiempos. ¿Ok? Todos los habitantes del mundo descansarán. La tierra vendrán. ¿Ok? En el monte. Y en toque de shofar. Miren los comentarios. Aparenta como si en el momento de la resurrección va a estar tocando el shofar. ¿Bien? ¿Excelente? ¿Ok? Bien. Listo. Oh, perdón. Sigamos acá con el próximo pasaje. Ok. Ishiyah 13. Ok. Ishiyah lo puse. Joel. Joel 2.1. Dice tocar shofar en Sion. Y dar alarma a mi santo monte. ¿Ok? Tiemblen todos los morados desde la tierra. Tiemblen. Porque viene el día de Hashem. Porque está cercano. ¿Ok? Otro pasaje ahí de juicio. ¿Ok? Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad de Hashem que haya hecho? Ok. Listo. Hasta ahí. Bien. Entonces, hasta ahora tenemos claro algunas cosas de estar pensando en el momento de shofar. Entonces, resumen. En la serie J. Escuchar el shofar. ¿Sí? ¿Qué debería traer? ¿O de qué debería uno estar pensando en el toque de shofar? Uno. Decreto de Hashem. Porque así es decretar a los reyes. Dos. Recordar el monte Sinaí que fue entregado a la Torah. Y el compromiso que nosotros teníamos para regresar. ¿Listo? Tres. Para recordarnos de las advertencias de los Neivim, los profetas. ¿Sí? Que escuchar el sonido de shofar. ¿Para qué? Para que por tener responsabilidad de escuchar advertencia. De arrepentirse porque viene el día de juicio para que mi alma sea liberada. ¿Ok? Sirve para recordarnos la destrucción de Becham y Dash. Porque tenemos, es nuestra responsabilidad de reconstruirla. También recordar que deberíamos nosotros también incluso sacrificar misrut nefesh. O sea, entrega de mi alma en servicio a Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo fue la Akedah Yitzhak? La atadura de Yitzhak. Despertarse en nosotros un estremecimiento. Como dice en Amos 38. ¿Sí? Que escuchar el shofar y no causa algo en usted, dentro de usted. Ok. También tocamos que está el próximo el día de juicio. Rosh Hashanah. ¿Listo? Después también de recordar que los exiliados van a regresar. Es un llamado a regresar, no solamente a la tierra, sino a la Torah. Venían o sin lo que sea. Con versos, regresen. Ba'i Shuvab, regresen. ¿Ok? Para retornar los estreviados a la tierra de Israel y también a su Torah. También recordar que parece como si resurrección. Resurrección de los muertos. ¿Ok? También. Bueno. Con eso, entonces, Baruch Hashem. Es la sección de Selijot. No sé si tienen preguntas. Por favor, me pueden... Ya miro aquí. A ver si tienen preguntas. Listo. Si hay preguntas, de pronto... ¿Qué pasa si son los siete días de Abel? ¿Sí? Bueno, no sé. Preguntas que tengan ustedes ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si no se rezan en esos horarios? Ahora, pues claro, lo puede hacer hasta minja, hasta la tarde. Bien, ok. Pero, hombres, recen con miña. Recuerden, la preparación para el día de juicio es importante. ¿Qué tal si yo hago una pregunta? ¿Qué pasa si no se prepara la novia para el matrimonio cuando ella quiere? Pues el matrimonio no va a ser tan feliz al principio porque ella no va a estar feliz porque no hubo la preparación adecuada. Bueno, es para que podamos entender. ¿Listo? ¿Cuáles son los horarios de misericordia? Los horarios de misericordia de Hashem es desde las dos y media en adelante. Ok, bien. En el mes de luz se añaden unos rezos especiales. Los puedes compartir en donde se pueden encontrar. En el mes de luz se añaden rezos especiales. Sí, acabé de decir al principio de la enseñanza, libros de Selijot. Ok, si se refieren a Isidur, no. Ok, libros de Selijot. Libros de Selijot. Ok, no para promocionar, pero lo pueden encontrar en judaicacolombia.com. Ok, o en internet gratuito. Pero no hay nada mejor como tener el libro. Esos son los que se añaden. Ok, bien. Más preguntas porque el tiempo se me acaba. Salom y Sahar. Cuéntame. ¿Es necesario todos los días el Shofar o nomás no hay Minyan? No, ok, ok. La pregunta es, si no hay Minyan, ¿puedo tocar el Shofar? ¿Eso te refieres? Listo. Ok, algunos tienen la costumbre que solamente después de la Selijota y final, tocan el Shofar. Como dije aquí, otra costumbre es que durante los Vallabor se toca el Shofar. Ahora la pregunta tuya es, si no hay Minyan, ¿debería tocar el Shofar? Yo, conforme aprendí de mis Revinos, si se toca, yo lo toco para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para que también lleguen a un nivel de arrepentimiento. Ok, entonces sí. Ahora claro, no es Halajá para eso, pero sí se puede tocar el Shofar. Revinos, ¿se puede tocar el Shofar en la noche? Miren, Israel, los cívicos tocan Shofar en la noche, toda la noche. Ok, cantando toda la noche. Entonces, pero hay horarios, ¿qué dice la Halajá? Y así se deberían hacer. ¿Listo? Pero sí se puede tocar el Shofar si es para despertar. Pero después de Selijot, después de Tikkun Azot, por favor, no es que se levante, toque el Shofar y no rece. Por favor, no. Nosotros no somos de ese estilo. Nosotros hacemos las cosas como exige la Halajá, la ley. Listo, ¿qué más preguntas tiene por ahí? Pero si es necesario escucharlo todos los días. Sí, claro. Es que estas preguntas solamente lo hacemos aquí en el exilio, en comunidades de Benéa Nocimo, con versos, porque no van a rezo todos los días. Esto en Nueva York, en donde eminan siempre, donde hay varias sinagogas, en Israel, estas preguntas nunca se harían. Porque la costumbre ha sido a través de los años, siempre se toca chofar todos los días. Entonces, claro que sí es necesario. ¿Por qué? Porque es igualmente innecesario de rezar todos los días comiñán, no solamente lunes y jueves. Todos los días comiñán. Ahora, claro, estamos en un mundo medieval, pero por lo cual, sí debemos tratar de hacerlo en el exilio, lo mejor que podamos. Sí, se toca los chofares todos los días. ¿Y si uno no sabe tocar el chofarrao? Ok, son preguntas que se hacen porque la gente no va a la sinagoga. Sí, entonces, pero bueno. ¿Pero qué pasa? Estoy por allá, lejos. No hay sinagoga cerca, etcétera. Bueno, trastece cerca a la sinagoga. Bueno, Rabino, pero no puedo trastearme. Ok, digamos, por el extremo, 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 cosa y no sabe tocar el chofar. Entonces, ¿qué se hace cuando alguien no sabe hacer algo? Aprende. Aprende, men. No me puedes decir a mí como Rabino. Rabino, no intenté y no puedo. No, no. En la shkafá, en la ideología judía, no existe que intenté y no pude. No, me muero intentando. Yo me muero intentando sirviendo a Hashem. Yo sigo intentando hasta el final, hasta que lo logre. No importa. Si yo sé que tengo mi carácter mal, voy a seguir intentando hasta el final. Yo voy a tratar de admirar a mi esposa siempre. Voy a intentarlo, aunque no lo haga bien. Lo voy a seguir. O sea, aprende. Aprende a tocar el chofar. ¿Ok? Se puede ver. Si quieres, yo te doy clases. ¿Listo? Gracias, Rab. Listo. Preguntas, ¿qué tienen? Me quedan tres minutos. Listo. Preguntan aquí. ¿Una mujer puede tocar el chofar? Bueno. Las preguntas son buenas porque es en nuestro contorno del exilio. Recuerden, una mujer puede tocar un chofar si quiere. Nadie le puede impedir. Ahora, la pregunta debería ser, si una mujer al tocar el chofar exenta, no. ¿Ok? Entonces, la halajá de tocar el chofar está para Rosh Hashanah, por lo cual una mujer no puede eximir de sacar de Yotze a un hombre. Por lo cual, si ella quiere tocar el chofar, ella puede tocar un chofar. Pero tocar el frente de hombres para que queden exceptos del mandamiento, no. No es decoroso, no es senúa, nada de eso. Pero si ella lo quiere tocar bien. Estamos hablando, supongamos. Está una mujer, casos extremos. Está una mujer en una isla donde no hay judíos. ¿Ok? Y ella está con su hijo, su hija, o tres mujeres. ¿Sí? Y ven esto. ¿Sí? Ahora, y tienen un chofar. No sé cómo tienen un chofar, pero digamos tienen un chofar. Y quieren tocar el chofar. Lo pueden tocar. ¿Sí? Pero si hay hombre, el hombre es el que toca. Sorry. ¿Ok? Ahora recuerden, no es un mandamiento de tocar el chofar, ni tampoco la mujer está obligada. Solamente la pregunta es basada en si la mujer quiere tocar un chofar. Puede. Para eximir, no. Para hombres, tampoco. Si es para ella y su hija solas, háganle. Enséñale a su hija que un día vamos a estar en una sinagoga, vamos a estar al frente y los hombres lo van a hacer. Bien, pero enseñando así. Estamos hablando en esas condiciones extremas. Por favor, no entiendan que el rabino dijo, ah, las mujeres pueden tocar el chofar. Si hacen eso, esto está grabado y lo publican a todas las personas. ¿Por qué se dice eso? Porque en el judaísmo hay una frase que se dice, todo el mundo entiende como quiere. ¿Sí? Entonces, el rabino puede decir algo, pero las personas en su filtro de su conocimiento entendieron otra cosa. Y no era como rabino quería decirlo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!